¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah... Algo que olvidé mencionar en el video de la semana pasada... Me estoy mudando... Bueno, toda mi familia se está mudando... Nuestro lugar ancestral. Aquí se están moviendo mucho gracias a tu camara de mano. A ver, a ver. Y muchas selfies. Ahí vas. Sí, nos estamos mudando. Así que estoy otra vez en mi ropa vieja. Terminando de empacar. Tengo que empacar toda mi ropa ahí adentro. Hoy buen día. Tengo que bajar mis cuadros. Tengo que... Ropa. Pero la buena noticia es que la mayor parte de mis libros ya han sido empacados. Y ahí mis DVDs y otro tipo de cosas misceláneas ya han sido empacadas. Siempre me cuesta mucho el cambio. También ya estamos encerrados en mi cuarto porque soy el especial polvo. Y él... Así que para... Para empacar cualquier cosa tengo que tapar la bandana, tengo que taparme la boca, la nariz. Tengo que usar guantes. Lo único que me falta para empacar es... Que es... En donde está mi computadora. Dios mío Tomás. Es en donde está mi computadora, mis plantas, mis libros de cocina, los que más uso. Y... Cosas misceláneas, mis... Mis aretes, cosas que uso. Más a menudo. Después de eso... El Tom. Empacarlo al Tom. Él y yo... Lo sigamos. Más ante el principio. Así que... Este es un video estilo vlog. Supongo. Aunque no muy interesante. ¿Y por qué no estoy grabando de la otra cámara? ¿Por qué soy una idiota y ya empaque la otra cámara? Bien. Les daré un pequeño tour a lo que es esto. Y empacaré. Son semanas ajetreadas. Esta fue una semana muy ajetreadas. Pasé todo el carnaval. Que se suponieran días de descanso. Eh... Empacando. Así que... ¡Empecemos! Primero... Debo... Así que... Miao. Para cualquier cosa que necesite hacer, siempre tengo que... cubrirme la boca. Así que... Tengo que usar. Tengo que hacerlo mucho. Decidí comprarme algo que... Me ayude a... Superar eso. Y... Con esto me maquillo ya lo conocen. Y estos son fuentes que me pondré en un momento. No sé si pueden escuchar. Bueno... Buena suerte, Citlaly de edición. Buena suerte. Aquí tenemos... Tomás. Ok. Ok. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿No? ¿Estas fueron tus quejas? Buen gato Estos son libros Y la bolsa negra está llena de bolsas Bolsa de bolsas Todo eso debe irse Sí Tengo que sacar estos No hay mucho que decir, ¿saben? Ustedes ya habían visto mi cuarto antes Algo poco conocido Yo hice esto Yo lo diseñé cuando estaba estudiando diseño gráfico No recuerdo qué año Mi bisabuela, creo Pintó este Y este Sí Ambos Libros para la universidad El resto de mi desayuno La bolsa que más uso Una máscara de luchador Que no planeo se quede conmigo Originalmente es de mi hermano Pero como jugábamos juntos Me la dejó Cactos Cactos número uno Número dos Número tres No pregunten Y recetas Papeles sueltos de recetas Esto ya está vacío Todo esto está vacío Solo se quedó aquí Porque Bueno El Tomás toma sol ahí Son las cosas con las que me iré Empacaré Esto está lleno de tela Porque a veces Coso y hago cosas Y el pantalón es viejo Y el Tomás ya lo manchó Gracias Tom Igualmente Eso es de recetas de Betty Crocker Amo a Betty Crocker Esa es mi crema Libros de cocina El celular con el que filmo Normalmente Pero no tiene batería Y tengo mucha flojera Así que sí Libros Libros de cocina Todos estos son recetas Este es un almanaque de Australia Y Oceanía No sé por qué está ahí Libros de cocina Le regalaron esto a mi madre Cuando ella tenía cáncer Libros de cocina Mis propias recetas Un papelito sobre yoga Aquello que nos está dando mal de ojo Y es aterrador Es de hecho un ratón En el que venían galletitas Y lo cumplieron en una convención de anime Pero Ahora está lleno de Cosas de Cámara Memorias Cosas para el USB Cosas así Estos es mi recibo de yoga Mi magnesio Que siempre tomo Joyería Varia Aretes más que nada Y estos son los collares que más uso Y eso es basura La mayor parte de las cosas que están aquí se van a ir Porque soy cachivachero y me gusta guardar basura Déjenme ver Aquí abajo tenemos Basura Tenemos Pasteles secos Estos son libros de recetas Estos también son cuadernos Pero recetas mías Que yo hice Cosas que escribí Algunas veces me siento inquieta y me pongo a escribir El PSP En el que estoy jugando Breath of Fire 1 Amo Breath of Fire Breath of Fire es mi serie de videojuegos favorita Y eso es mucho decir porque tengo mucha ropa de Zelda Y me encanta The Legend of Zelda Pero realmente Breath of Fire fue Uno de los primeros juegos que terminé Breath of Fire 3 Y gracias a mi primo Muchísimas gracias a mi primo Por regalarnoslos Para Play 1 De A Station 1 Los tiempos Ese es el Tomás Gracias Oh que buen chico Eres un buen chico Gracias Tom Helga La computadora se llama Helga Helga la computadora Irá con Se irá con nosotros Mi chancla Abajo de mi cama Ok El Tom no quiere que vea abajo de mi cama Lo que significa que hizo algo ahí Tengo cajas Un gato Y cajas Son Están llenas de moldes Ya no puedo cocinar mucho Así que sí Estos cajones Están rellenos de papeles Importantes Así que no No se los mostraré Pero verán la basura que saque Así que sí Este Tengo que encontrar la llave Bien Regresemos aquí Este está lleno de monedas De 20 centavos Esta es la lista de mis alergias Que estaba en la cocina Pero está muy sucia La tengo que pasar a limpio otra vez Este es un dibujo Topeles misceláneos Que tengo que botar Tobilleras Guantes Cosas para mis lentes Lápices de colores Esto es para sacar el pelo de la ropa Un tigre Que está relleno de piedras Más cosas de computadora Cebras Por ahora mi cuarto No es muy entretenido Ni divertido Pero siempre me ha gustado Es Luminoso Cactus número 3 Que asesina Todo lo demás Que plante En esta cosa Y una hortensia Que no sé qué es esto Pero Tengo que Moverlas Y cosas que me gustan Soy muy aficionada A One Piece Y a las cosas adorables Esto es un bordado No sé quién lo hizo Pero se lo regalaron a mi abuela Y ahora es mío Esta es una pintura De hecho creo que es un grabado A tinta Pero quién sabe Son cosas así Y estoy viendo Simon y Martina Mientras empaco Algo que tú quieres mostrar El piso está terriblemente sucio Porque estoy sacando cosas Y todavía no tengo la oportunidad De limpiar Pero Esta es la jaula del Tomás Él entrará ahí Cuando sea el momento De cambiar de casa Ahí está su juguete Ahí están sus cajas Y todas esas son cosas Que yo empacaré por él ¿Algo más que decir? Opiniones? Nos veremos en un momento Cuando Haya terminado con esto No tengo el lugar Para ponerlos ahorita Y este celular Se va a apagar En cualquier momento Así que Nos veremos Cuando haya terminado De empacar O encuentre algo interesante Bye Yay Esa es mi obra Ignora mi fabulosa cartera Cuatro cajas Estoy agotada Y esas son las cosas Que tengo que tener aquí No puedo poner esas cajas Son mis pastillas Para dormir Para el dolor Y listo Los cajones están vacíos La mayor parte De lo que estaba En el cajón cerrado Se fue a la basura Porque soy sentimental Y guardo cosas Que no me sirven Ahorita vamos a salir El Tom no ha estado Aquí adentro Todo este tiempo Por si acaso Él sí sale Y ya Estoy agotando Bien son La culminación De varios días Esta tarde Vamos a llevar las cosas Vamos a ir llevando Más cosas Mañana Mañana vienen por la cama Y los muebles Y la computadora Y todo eso Y ya Terminé Tengo tanto sueño Ahora voy a acostarme Y voy a dormir La buena vida Yay Estoy viendo cosas Que debería haber sacado Como Mia, 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 mia Pero ya Ya veré que hacer Sí Miau Nos vemos más tarde En el otro departamento Tengo $5 a tres Tengo que信 ¡Suscríbete al canal!